Es Ivo Ferrer y la bajada, aunque ya esté grande, aún quiero ser astronauta. Así que bien, arrancamos bien, aunque sea desde la etapa del disco, que no es poca cosa. Yo no entiendo cómo se hacen las canciones. No entiendo cómo hago las canciones tampoco. Como que hay un lapsus, hay una entrega a la canción también, creo. Escucho muchas canciones por día. Soy muy fanático de las canciones. Vivo a través de las canciones. Con Julio recién hablábamos de lo poderoso de la palabra del artista también. Y que ese poder también hay que ver cómo uno lo usa. Vamos a hacer mal todo otra vez. Inventemos una fea excusa para volvernos a ver. La verdad es que un poco te extrañé. Inventemos una nueva excusa para volvernos a ver. Y volvamos a equivocarnos y volvamos a equivocarnos. Y volvamos a equivocarnos y volvamos a... Vamos a planear un accidente. Vamos a planear un accidente. Vamos a hacer mal todo otra vez. Vamos a hacer mal todo otra vez. Vamos a hacer mal todo otra vez. Y volvamos a equivocarnos y volvamos a... Equivocarnos y volvamos a equivocarnos y volvamos a... ¡Ey, ey, ey! ¡Hey! 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 ¡Hey!